El hipertren de la Balearic Network, por ahora en Metrópolis, la ciudad musicalmente multicultural. Rascacielos, jardín eterno, subterráneo, descubra donde se esconde la música más bella del mundo. Metrópolis, un pueblo, una música. Metrópolis, un pueblo, una música. Metrópolis, un pueblo. Metrópolis, un pueblo, una música. 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 Let's do it again Let's do it again Let's do it again Oh, baby, oh Let's do it again Let's do it again Oh, I want you Let's do it again Let's do it again And I want to feel your body over again I can be your nasty toe Let's play this game Let's do it again Gracias por ver el video. 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 Gracias. Subterráneo, la música está en todas partes, solo escucha Metrópolis. Metrópolis, Metrópolis, Metrópolis. Metrópolis, Metrópolis. Metrópolis, Metrópolis. Metrópolis, 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 Metrópolis. Metrópolis. Metrópolis, Metrópolis. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Despacio! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , ... ... ... ... ... ... ... ...